Preguntarle, porque dice la siguiente noticia, dice el agricultor que dio la voz de alarma con las fresas con hepatitis dice que solo se revisa el 10% de los productos que entran desde Marruecos. Usted el otro día dio la casualidad que habló que no se comieran fresas de Marruecos. Fue muy criticado por la señora Ana. Sí, porque se utilizaban aguas fecales y ahora se ha detectado. Pero claro, estamos hablando del 10% que solo se revisa. Y usted imagínese que se come unas fresas y coge una hepatitis o otra enfermedad. Bueno, yo aquí a la vocera del gobierno socialista le ofrecí regalarle 5 o 6 kilos de fresas marroquíes que las disfrutara a mi salud. No me aceptó la oferta, una pena. A lo mejor es porque a nadie le gusta fresas que tengas que rebañar entre los dientes los trozos de mierda de un marroquí. Bueno, a lo mejor es que hay que decirlo claramente, señores. Es que hay pruebas fea ciertas y fidedignas de cómo se cultivan sin regulaciones fitosanitarias, muchas veces con mano de obra esclava esta serie de productos que están sometiendo al suicidio a la tierra española y a los agricultores.